estaba diciendo wey la neta tiene como ayer llego wey ayer llego se fue una semana no mas wey y ya regreso bien cholo wey el tomas? si? pero porque se agarra a donde fue según el? a tijuana se fue a tijuana ahi viene 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 hablando del rey de Roma te estoy diciendo wey que onda tomas? que onda tomas wey? que rollo wey como le va? que tranza? vienes bien diferente de alla muy diferente a como me fui y regresé no wey tienes una semana que te fuiste wey andabas bien ay yo wey tu te vestias con pantalon asi bien pegadito si wey no digan mentira yo siempre me he vestido bien tumbado bien acá eh wey enséñale una foto de como me mirabas wey este no estoy levantando polvo cual polvo? si te escucha la del chante de aqui va a venir pero que pepe wey porque que hundeadas tuyas wey una semana te fuiste pa tijuana wey asi regresaste que pedo wey una semana? ya tengo un año y medio wey una semana te fuiste ridículo y ya llegas hasta bailando bien acá si conoces te voy a contar una historia wey si conoces el este de los angeles el este de los angeles? si es que esta el pino esa madre la miraste en la pelicula si wey yo me cruce lo oriné pa ay ya no wey la ondeada wey que te agarra wey vamos a bailar sale eh wey que pedo wey y chivo a ver a ver yo tengo un rato allá me salian estos wey en una semana te enseñate a bailar allá wey y que barrio eres o que? que barrio? eh wey y que es bueno que mas? barrio ay a ver hasta de barrio este tiene un poquito de cholo wey ve lo sabes tienes que fijarte ahí eh wey en una semana ya te enseñate a bailar y todo wey si ma si ma vamos a sacar hay que sacar una jaena vamos concha antes pongo el azote hotel california lo que quieran ay a ver enséñalo a bailar este loco enséñalo a bailar enséñalo a bailar enséñalo a bailar como se bailan esa rola? como se bailan? end bySome enséñalo a bailar no enséñalo a bailar es que la comprender sobre rueda en el sobre rueda si le dicen allá que es haber lo que mas te gusto de Tijuana? el passer el clima el clima ¿Por qué? Porque helado, pero yo calentado el terreno, ¿me entiendes? Allá, allá, allá. A ver, güey. Allá, güey. Allá, güey. Güey, está bien, güey. Regresó bien tumbado, güey. Güey, qué botanón se va a agarrar con este güey el fin de semana, yo creo, güey. Puro Barrio 13, compa. Puro Barrio 13, ¿qué rollo? Corle, corre, güey.